Yo repetiría la experiencia de participar en las Olimpiadas. Me pareció una muy buena forma de saber qué tan bien preparada estoy para la vida. El viaje estuvo increíble, fui a Canadá, fuimos a escuelas distintas, todo fue muy bueno. A mí me gustó el viaje porque fui y conocí otras culturas, conocí su cocina, conocí nuevos amigos, conocí personas distintas y pude conocer lugares muy increíbles. Medellín, todos por la vida.